Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Real Madrid Episodio número 4 Vamos a continuar con la temporada Estamos en el mes de septiembre y ya hemos dejado atrás el mercado de verano Que era un mercado falso porque estaba cerrado Y realmente las operaciones que estamos haciendo son para enero Aunque aquí nos saquen a Rivas que se va a ceder a la vez y lo saquen con la maletita Bueno, nos saquen maletitas y todavía no se ha ido Pero bueno, da igual, a cosas del FIFA Vamos a seguir, también fichamos en el episodio anterior a Iker Bravo A Vinicius Tobias, uno en rango D, otro en rango A Bueno, iremos mejorando, iremos mejorando ¿Y ahora qué? Pues ahora a seguir con la temporada, ¿no chicos? Tenemos Liga, empieza ya la Champions No hay parón en noviembre por el Mundial Por tanto, hay parones en selecciones Claro, claro, yo no había pensado en esto, claro Si no hay Mundial, nos van a parar con los tres parones de selecciones que hay siempre Septiembre, octubre y noviembre Efectivamente, aquí en octubre es que para Y aquí en noviembre vuelve a parar Pues eso, pues eso Una mierda Una mierda, no hay otra forma de decirlo Vamos a ir ahora al primer partido de la liga Que va a ser contra el Elche Oferta de cesión por Nakai Vale, del Fortuna Dusseldorf Ok, cesión corta Y en principio que salga el japonés Estaba pensando yo, ¿no? Digo, el tema de las resistencias Vale, de que ahora los jugadores se cansen tanto No es por cuestión táctica Que alguno me ha dicho No, eso es por las tácticas de presión tras pérdida Bueno, es que esas son las tácticas que yo he utilizado siempre Y nunca los jugadores se han cansado tanto Yo creo que puede ir por dos lados Primero, por el de la soltura que está boeada Durante los partidos, se pone que tienen menos uno los jugadores Puede que vaya por ahí Por otro puede que vaya porque han metido los cinco cambios Y han hecho que a los jugadores se cansen más Vale, teniendo la misma resistencia que el año pasado Los jugadores ahora se cansan más Opinión, ¿eh? No tengo ninguna forma de comprobarlo ni de demostrarlo Pero yo creo que puede ir por ahí la cosa Yo creo que puede ir por ahí Bueno, vamos al primer partido del día de hoy Va a ser contra el Elche Y a ver Pues igual rotamos algo, ¿no? Porque después vamos a jugar en la Champions Vamos a iniciar la fase de grupos Igual podríamos rotar algo, por ejemplo Por ejemplo Quitar a un Rudiger que tiene 72 de resistencia ¿Por qué tiene tan poca resistencia a Rudiger? ¿Alguien me explica eso? No lo sé Tony Kroos Pues igual Tony Kroos también puede descansar Alaba Alaba también lo quitaría, ¿eh? Lo que no sé es a quién meter ahí, tío No tengo como un jugador así claro para jugar ahí de carrilero, ¿no? Camavinga, ¿no? Puedo meter a Camavinga, sí Puedo meter a Camavinga No tiene el total de su valoración, pero bueno 82, 85 Bueno, el resto yo creo que lo vamos a mantener Sí, yo creo que el resto más o menos Lo pueden quedar Vale, bueno, pues rotamos un poco para enfrentarnos en este partido del Elche Y en simulación rápida ¡Bien! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! El primer empate de la temporada Con un Elche al que han expulsado un jugador en el minuto 55, Raúl Guti Y aún así Nos ha empatado dos Maravilloso La simulación rápida, chicos ¡Qué maravilla! Modric, Chivini Jr. ha marcado los goles Y ya perdemos los dos primeros puntos de la temporada Increíble Increíble ¡Ojo a la Champions! ¡Ojo a la Champions! ¡Quita, quita, quita, quita! Quito esto Mira, salgo ahí Hola ¿Qué tal? Quito esto porque tiene copyright Tiene copyright, la verdad O tenía copyright en su momento Y yo desde que me saltó una vez el copyright Con esta cinemática no la he vuelto a dejar Sacugir o Nakai Cesión al Dusseldorf, ok Peter Federico al Stadbrecht Ok, dale, dale, dale Sí Estad de jugador, espérate que no he mirado chat ¿Quién es? ¿Qué queréis? Na, 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 na Que no jugar con regulatidad Que sí, que sí Que puedes saltar al campo en cualquier posición Bla, 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 bla Sí, alaba Pero no tienes una gran resistencia Y te reservado para jugar en la Champions Contra Leipzig el primer partido El Madrid no empezó así El Madrid ha empezado enfrentándose al Celtic Bueno, ¿crees que el equipo está capacitado para ganar en la Champions League? Sí Sí, sí, sí Somos Todos favoritos Somos favoritos De hecho, en la vida real Yo creo que los dos claros favoritos Son Real Madrid y Manchester City Luego me sacaréis este clip en mayo Y la final será Borussia Dortmund Olimpí de Marsella ¿Vale? Sí Pero a día de hoy A día de hoy Bueno, no están a tope Pero van a jugar No hay ninguna duda aquí Y luego sí que del banquillo Me cargaría Nacho Me cargaría Nacho Me voy a llevar a Odriozola Que por lo menos tiene velocidad Yo creo que Odriozola puede tener Puede tener minutos Y puede tener oportunidades Es verdad que al final De lateral derecho No tenemos lateral derecho Pero bueno Digamos banda derecha Hasta la baja Está Lucas Está Odriozola Y está Vinicius Tobías Por jugadores no va a ser Vamos a ir así Vamos a ir así Chicos Primer partido De la fase de grupo De la Champions Nos vamos a enfrentar Al RB Leipzig Y ya está tío Veremos las mejores jugadas De este partido ¿Qué? ¿Qué es eso? Le ha metido como una vaselina ¿Qué ha sido eso? El disparo iba flojo Uf 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 ¿Qué es esto? 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 ¡Vamos! Gol de Benzema Justo antes del descanso Nos va a tocar remontar Nos va a tirar Nos va a tocar Tirar de épica Para el primer partido De la Champions Vaya dos goles Que no ha metido el Leipzig Me ha metido dos goles El primero Que no entiendo muy bien Cómo ha tirado Y el segundo Ha tirado solo Como para no marcar ahí Hay que remontar ¡Vamos! 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 ¡La magia de Bernabéu! Empatamos el partido Y queda otro Y queda otro ¡Tío! Me llegan y me marcan Muy fácil ¿Qué es esto? ¿A qué jugamos? Espera La defensa está siendo un desastre ¡Vamos! ¡Vamos! David Alaba Otra vez empatamos el partido 3 a 3 ¿Esto qué es, tío? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Viene Benazar El pase no es bueno Sigue la jugada Rodrigo Rodrigo ¡Traso! ¡Lucas! ¡La magia de Bernabéu! ¡Joder! ¡4-3! Y a callar 4-3 y a callar Madre mía de vida Última jugada del partido Marcamos el 4-3 Y el gol de la victoria Y no sé a qué jugamos, tío De verdad lo digo, eh No sé a qué juega la defensa ¡Qué desastre la defensa, eh! ¡Qué desastre la defensa, eh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡En serio! ¡Qué mal! Y... Mira, da igual Hemos ganado el partido ¡Hemos ganado el partido! Los partidos de verdad Vendrán en semifinales En... En semifinales, digo En las eliminatorias Pero... Pero esto, mira Mientras lo vayamos sacando estos Para adelante Pero no me gusta, eh No me ha gustado mucho, eh Vamos a echar un vistazo aquí Porque no... No, no sé yo, eh No sé yo, eh No sé yo No sé yo, joder Pero es que a Rudi Tampoco es que le falte velocidad Ni fuerza Ni... Ni nada Es que no entiendo Rudiger tiene 72 aceleración Igual es eso lo que me ha jodido un poco, ¿no? Igual es esa aceleración tan baja Tiene muy poca aceleración Rudiger Vale, vamos a probar con Militar en el centro Y Rudiger en la derecha Vamos a probar así Porque tiene... Tiene muy poca aceleración Rudiger No estoy culpando Rudiger Del desastre defensivo Pero al final Es el central Y es el central del centro ¡Anda, Españita! ¡Hostias! Cogemos a España y me llevo Nacho Eh, no hace falta Aquí ya Nacho va con la sección ¡Oferta de España! Buah, es que no... No sé, no... España, ¿qué tengo españoles? Es que en Militar del 11 Solo tengo a Carabajal Bueno, Nacho también va con la sección Nacho Carabajal Eh... Podría dar más sensio ¡Uff! ¡Qué pereza, ¿no? Así que prefiero Brasil, tío Es que prefiero Brasil Lo siento mucho, ¿eh? Lo siento mucho Prefiero Brasil, ¿eh? Prefiero... Prefiero Brasil Vale, vamos a ver el calendario Tenemos Valladolid Girona, Rayo, Vallecano Y Celtic Todos estos partidos en simulación rápida Bueno, hasta llegar al de... Al de Champions Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Qué podemos hacer por aquí Eh... Lo primero es hacer cambios, ¿eh? Eso... Eso sí Eso hay que hacerlo ya Hay que hacerlo ya Con Nacho, por ejemplo Con Nacho, por ejemplo Y... Y con Vallejo Y con Vallejo, ¿eh? Vallejo al final va a tener su utilidad Vamos a poner a Lucas Vamos a poner a Someni Vamos a poner a Camavinga Vamos a poner En la izquierda Ahora veremos quién ponemos a la izquierda Vamos a poner a Eden Hazard Rodrigo Goez Voy a poner a Iker Bravo Visto lo visto Voy a poner a Iker Bravo Y... Entre Odriozola Vinicius Tobías Eh... Vamos a empezar a tirar ya por Vinicius Tobías Vale, pues minutos para Vinicius Tobías Y para Iker Bravo Dos jugadores que tienen buen potencial Y que los he fichado Y que tienen que jugar Tienen que jugar Y ha surgido este partido Hay muchos jugadores cansados Vamos a ver qué tal En casa contra el Valladolid Empate a uno Con otra roja directa Esta vez a nosotros Gol de Iker Bravo Gol de Iker Bravo No hemos empatado por poner a Iker Bravo Y a Vinicius Tobías Aviso porque ya me salta alguno Pero pongas a esos jugadores Que empatan los partidos No, no, no Cállate la boca Empatamos porque este juego Tiene una simulación que... Que... Es discutible cuanto menos Cuanto menos Cambio de posición de no sé quién Oferta por Mariano Plan de desarrollo de Courtois Y jugador sancionado Toni Kroos con una roja directa Lo de Courtois Es que me está diciendo ya el juego Que oye, que Courtois No va a subir mucho más Vale, gracias por avisar Lo siguiente Mariano Díaz Lo siguiente Mariano Díaz No, ¿cómo voy a pedir 8 millones? Si... Si que realmente da igual lo que pidas Si no se va a querer ir El Sporting igual tiene más dinero Para pagarle a Mariano Y si decide irse No sé Y lo del cambio de posición De este chaval Del filial Eh... Venga, lo vamos a ver Vamos a verlo Eres tú Ignacio Alonso Cambias de posición Y subes 11 puntos y media Es un cambio de posición Muy correcto Como veis Eh... Espérate Porque veo otro más aquí Con un tic Sí, sí Este tic es de Es de cambio de posición Tengo a muchos con el plan equilibrado ¿Se me ha olvidado poner a mí A estos jugadores a entrenar? Sí, parece Sí, parece Eh... No me voy a parar ahora A mirar esos entrenamientos Ya lo miraré Bueno, aquí el drama Porque se lo ha cedido Nakai Lo voy a pasar rápido Porque es que esto Ni es drama ni es nada Porque es una cesión Volverá el equipo Y porque además Eh... Es que no se va todavía Así que No vamos a ver aquí el drama Nakai cedido de acuerdo Para la cesión de Peter Venga, Peter Federico Al Stad Beretua Me parece también Una buena cesión Para el jugador Bueno, realmente es que Cualquier equipo No, me parece De buena cesión Que se vaya a cualquier equipo Que no se quede aquí Porque aquí No va a jugar Por lo general Vamos a enfrentaros a Girona Después hay otro partido Más de Liga Eh... Si no me equivoco El Rayo Vallecano Y luego de eso La Champions Vale, aquí están todos a tope Han descansado la mayoría antes Al campo Ogelian Someni Ceballos al banquillo Vale, 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 vale Espérate El truco para quitar Vale Espérate El truco para quitar El sancionado Es cambiarlo por un reserva Efectivamente Vale El truco para quitar Un sancionado Es cambiarlo por la reserva Y ahora ya Bueno, pues eso Ceballos al banquillo Someni como titular En este partido Y con el resto Tiramos A ver si empezamos ya A ver si me empiezan a dar victorias En simulación Por favor ¡Hombre! Ganamos en simulación Dos tiros a ocho Y ganamos ¡Hombre! Saltó la sorpresa Gol de Vinicius Y llegó de Sovenir Pues venga Pues para adelante 1-2 Y a seguir sumando En la Liga ¿Cómo estamos en la Liga? Bueno, estamos primeros A pesar de De habernos comido Dos empates No está mal Bueno, pues el siguiente partido Es el Rayo Y después de eso El Celtic Vamos a ver ¿Qué me contáis? Gros, fin de la sanción Someni en una forma Bastante buena Ok Modric Últimamente Nos está yendo muy bien Ya sabes Lo contento que estoy Con usted y con el club Así que igual Este podría ser un momento Para que empezáramos A hablar de mi renovación ¿No? Modric Me pide ya la renovación Quizás un poco pronto ¿No, Luka? ¿No es un poco pronto Para hablar de renovación De Luka Modric? Yo creo que es un poco pronto ¿Eh, Luka? Yo creo que es un poco pronto Vamos a No sé, vamos a estudiarlo Pero Estoy pensando Ya ha bajado de media Ya ha bajado de media Porque empezaba con 88 Ya va por 87 La edad que tiene Como que me equivoco En este punto Son 36 ¿Cierto? 37 37 A cada contrato Como mucho sería Una renovación a la baja A ver Vale, quiero una renovación Voy a renovarlo Porque si no lo renuevo Va a venir a decirme Oye, no sé qué Estoy descontento No sé qué Y a ver Con 87 de media Todavía tiene hueco La plantilla de sobra Vale, todavía tiene Todavía tiene nivel Ahora mismo es titular Tiene nivel para ser titular Toda esta temporada Y veremos incluso una más Vamos a negociarlo Y voy a intentar bajar del suelo Una renovación a la baja De Luka Modric Y por un año No más un año Porque no sé cómo va a estar En dos temporadas Vale, voy a ponerlo en promesa Pero me va a poner clave Sí, me va a poner clave Aceptamos Vamos con el contrato Un año Un año Es correcto Cláusula Me da bastante igual Pero bueno Si le pones cláusula Cobra menos Le pongo cláusula De 70 millones Y para adelante Sueldo Cobra 230 150 ¿Qué te parece? Igual Igual estoy tirando muy bajo Pero no sé Vale, por lo menos Por lo menos ha permitido negociar Ehm 175 Y aquí tengo que dejar 900 ¿Qué te parece? 185 y 780 175 y 780 Mira, me estoy fijando en el medidor de tensión De momento la tensión va bien Va subiendo ya un poquito la tensión 180 180 Firmamos 180 Voy a aceptarle ya 185 Vale, le hemos bajado 45.000 de sueldo Le hemos bajado 45.000 El salario A Luka Modris Con una ampliación de un año Pues yo creo que es una buena operación De hecho aquí nos podemos meter ahora En la parte de economía Lo que pasa es que Aquí ya aparecerán Bastantes cosas Aquí aparecen ya bastantes cosas Pero mira Bajada de sueldo Hemos ganado 2.600.000 Y en jugadores comprados Hemos gastado 3.600.000 Pero bueno De estos 3.600.000 Hemos gastado 3.000.000 En Vinicius y Tobías Y en Iker Bravo Así que Realmente hemos ganado 2.000.000 de euros Entre bajadas de sueldo Y primas de contrato pagadas Está bien Está Está bastante bien Pues nada Luka Modric Renovado un año Me pide la renovación Yo te doy la renovación ¿Y ahora qué? Pues ahora preparar al equipo Para La Champions Se cansan mal los jugadores A mí no me toquen los huevos Los jugadores se cansan más Estos 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 cansancios Que estamos viendo aquí Con un Militao que tiene 80 96 de resistencia No es No es normal Mundi tiene 90 de resistencia No, no, no Estos Estos señores Han tocado la resistencia Han tocado la resistencia Los jugadores se cansan más Se cansan más este año No, no hay más No hay más Esa es la única realidad Que hay Vamos a poner a Carabajal De central Sí, me da a mí que sí, ¿no? Vamos a poner a Carabajal De central Y de hecho funciona mejor De central Que de medio derecho Ponemos también a Jesús Vallejo Supongo Y por aquí que 100-100 Ya, 100-100 Pero Kroos No tiene buena resistencia Así que lo vamos a quitar Vamos a poner a Carabajal En la izquierda A ver, es que en la izquierda ¿Quién podemos poner en la izquierda? ¿Azara en la izquierda? Venga, Azara en la izquierda Provemos a Eden Asara Ahí en la izquierda Arriba tenemos que quitar a los dos Vamos a poner a Rodrigo Rodrigo con Iker Bravo Y insistimos con Iker Bravo Es que, de verdad Voy a darle minutos a Mariano Díaz No, verdad Es que, ¿para qué le voy a dar minutos a Mariano? No tiene sentido darle minutos a Mariano Ponemos a Iker Bravo con Rodrigo Y en la media punta Sacaría a alguien, ¿no? ¿A quién podríamos sacarle la media punta? ¿A quién podríamos sacarle la media punta? Así para cerrar ya el once Ceballos A Dani Ceballos que tiene lo mismo de media punta Que de medio centro Perfecto Pues mira, pues Vamos moviendo el equipo Vamos moviendo el equipo Vamos probando alternativas Y si el juego me deja Pues ganamos en simulación rápida Y el juego me ha dejado 3-1 Doblete de Iker Bravo Señoras y señores Diamante en bruto Iker Bravo ya Hay que Hay que ir Hay que ir poniéndolo Hay que ir poniéndolo Está haciendo goles en simulación rápida No se le puede pedir más Vale, Peter se va Al está pretuado Sáltame, sáltame esto, por favor Bien hecho Sí, bien hecho Ok ¿Qué pasa por aquí? Cuéntame Peter ha sido cedido Luis López Así Yo todos estos jugadores Que consiga ceder Mejor para ellos Porque van a jugar más Vamos a evitar que se Que pierdan potencial Y eso Y de momento Iker Bravo y Vinicius todavía Si se quedan Pues irán jugando Vale, Modric Contento con la renovación Carabajal Contento con Jugar de central Y rendir bien Ok Todo el mundo contento Eso es lo importante Todo el mundo contento Vale, pues vamos a ir a partida Contra el Celtic Probablemente Probablemente el último Del día de hoy ¿Quieres que Podréis continuar con la Como están los jugadores Descansados? Deberían estar bien Todos los titulares Al menos Y a partir de ahí Pues vamos viendo Vale, quizás Dani Dani y Fede Están un poquito así Cansados Eh Mira, podríamos poner A Somni Y podríamos poner A Odriozola Y en el banquillo Quiero alternativas De verdad Inicios Tobias Inicios Tobias Para jugar de titular ¿Qué? Peor que Odriozola En todo Pero De verdad Renta apostar por Odriozola Hay que hacerse esa pregunta Muchas veces ¿Voy a apostar por Odriozola? ¿Para qué? ¿Para qué? Vale, en el banquillo Vamos a meter A Peter Quiero jugadores descansados Y que el Bravo Hombre, ya Ha jugado antes Ha hecho un par de goles Y no está físicamente Disponible ahora Vale, pero mira Tenemos varios jugadores Por aquí Tenemos a Peter Arribas Julen John Tenemos a Noel Obrador Tenemos a Álvaro Driozola Incluso si nos ponemos Tontos Me voy a llevar a Mariano Me voy a llevar a Mariano Porque todavía está en la plantilla Todavía no lo he vendido Y Yo qué sé Yo qué sé Lo mismo hace algo Bueno, chicos Segunda jornada De la Champions Celtic Real Madrid Como contra el Leipzig Veremos las mejores jugadas De este partido Vámonos El remate de Vinicius Y en el córner Y el primer gol del partido Vámonos Qué jugada tan rápida Y Vinicius Tobias Que saca el centro Para Grimm Benzema 0-2 Me quedaba un poco flipando Con esa jugada Porque ha tirado Kroos El portero no ha cogido seguras El ha ido el balón para atrás Entiendo que lo habrá sacado En la línea Porque si no No sé qué ha pitado el árbitro Fuera, fuera de juego De Kroos No lo sé Vámonos a la segunda parte Vámonos Vámonos Vinicius Con Luka Modric 0-3 Wow Qué guadazo Ha metido McGregor Vámonos Ahí está Ese buen movimiento De Noel Y el gol de Sergio Rivas 1-4 Vámonos Otro gol Que mete ahora Sergio Rivas Pero bueno Sergio Rivas Ancelotti Saca a este tío A jugar 1-5 Y ya está 1-5 Y se acabó 1-5 Y se acabó Y Sergio Rivas Que ha salido en el 80 Y ha hecho dos goles En los últimos 10 minutos del partido Una oportunidad de gol del Celtic Y un gol Ok Mítica La mítica Bueno, da igual Nos llevamos en la victoria Nos llevamos en los 3 puntos 6-6 en la Champions Bien, ¿no? De momento bien Cómodos En la liga también sumamos 17 de 21 Y somos líderes En solitario Y nada Pues yo creo que va todo Va todo realmente bien, ¿no? No tenemos quejas De nada Lo que he subido Muchas gracias por haberme Dado la oportunidad De demostrar lo que puedo aportar al equipo Pues muy bien Vinicius Tobias Que ha dado una asistencia De Gol a Karim Benzema ¿No? En uno En uno de los goles Casi que el episodio Puede ir acabando por aquí Simplemente, pues mira Pues vamos a parar aquí No, párate el día 1 Párate el día 1 Vemos lo de los ojeadores Y Podemos dar Yo creo por finalizado esto Nacho con la selección española Ahí está Ahí sigue Bien, Nacho A ver 4.900.000 Mariano Díaz Esto van a ser 5 Es que aunque sean 5 Ya, van a ser 5 Va a aceptar 5 seguro Perdón Bueno Acepte o no acepte 5 La cuestión no va a ser esa El que te acepta los 4.900 No te pongas tonto La cuestión no va a ser 4.900 o 5 La cuestión es que Mariano acepte irse Y eso A mí me deja dudas No sé Mariano igual en este último partido Ha visto que no sale Ni siquiera por delante De los jugadores De Castilla Y a lo mejor No sé A lo mejor dice Uy, me voy a ir Porque no voy a jugar Ni un minuto O a lo mejor dice Uy, que bien se vive en Madrid Cobrando sin hacer nada Y decide quedarse No sé Ya eso Ya eso está en la mente De Mariano En las manos de Mariano Decidir Lo que hacer Aquí hay un par de jugadores Que pueden llegar a 90 y pico de potencial Y tal Vamos a echar un vistazo Al filial rápido Porque entiendo Que de los que he ido fichando Aquí se han ido quedando Ya algunos por el camino ¿Verdad? Este no lo he fichado yo El japonés Este aparecía ya en el equipo Este de la República de Corea Tampoco lo he fichado yo Y este de Marruecos Tampoco lo he fichado yo Este Pedro Almeida Sí lo he fichado yo Y a ese sí lo voy a echar ya Vale, nos llevamos a estos dos Y vamos a ver De españoles Y en principio Pues no voy a volver A mandar al ojeador Vamos a dejar que se desarrollen Estos que acabo de fichar Y... Y ya está 38 máximo no 68 nada 86 Valor 400.000 Creo que sí Yo creo que a ti también Yo creo que a ti también No Me he quedado sin sitio No me jodas Me he quedado sin sitio Esa no me la esperaba Esa no me la esperaba 40 de media 40 de media El que menos potencial tiene Es 62-86 Vamos a quitar a este Y de Zotó Me llevo a Rubén Silva Y a ti amigo Te voy a tener que rechazar Y te vas a quedar ahí perdido Vale, pues ya está Eh... Ojeadores listos Cantera llena 1 de octubre Hemos pasado un mes Un mes exacto Pues veremos en este episodio Si avanzamos un mes también Poco más un mes Poco menos Ya veremos Dependiendo de Los partidos que vayamos teniendo A ver, próximo mes Al final no termino, eh Al final no termino el episodio Próximo mes tenemos Ya veo el Sevilla Uh, el Barça Y hay Champions Vale, pues como veis Próximo mes Tres partidos en visual Prueba más o menos lo que este Chicos Espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós